Es decir que el amor es libre, pero significa más. El amor es libre significa que cuando uno llega a la dimensión de la relación de Dios en el hombre, que es amor, nunca se equivoca, esa es la libertad, nunca se equivoca cuando actúa. Esto lo vio San Agustín, que del amor libre sabía mucho. Lo vio San Agustín muy bien y dijo, ama et fact quat vis. Entonces, cuando uno ama de verdad, nunca se equivoca. Fíjense, esto seguramente vuelve a sonar, pero muy adentro, ¿verdad que sí? Cuando uno ama, en la esquina, esto puede equivocarse mucho, puede hacer mucho daño además, mucho daño. Pero el que ama de verdad, nunca se equivoca. Ama et fact quat vis. Hombre, pero, ¿no dirá usted que no se pueda equivocar? No, no, no se equivoca. Porque si se equivoca, no se equivoca. Cuando uno se equivoca es cuando no ama. Cuando ama, no se equivoca. Porque si se equivoca, la equivocación es acierto. Lo he de repetir, eso es típicamente cristiano. Eso es típicamente cristiano. Por esto, el demonio tiene fe y tiembla. Pero el cristiano, si tiene fe, amor, no tiembla. Hay que tomar una decisión y dices, no lo veo claro. Por ejemplo, corrigiendo a un hijo. O por ejemplo, poniéndote terco con un hijo. O amando a un hijo. Bueno, es lo mismo. No lo veo claro. Pero he de actuar. He de actuar. No hay plazos. No puedo esperar a mañana. Hoy he de actuar. Y no lo veo claro. Pues mírate para adentro. Si lo que vas a hacer con ese hijo tuyo procede del amor, procura que sea verdad, procede del amor, no te vas a equivocar. Es decir, vas a hacer con el niño lo que Dios quiere que hagas. Y si me equivoco, pues ahí te lo digo. Si te equivocas, tu equivocación es el acierto que Dios quiere para con tu hijo. ¿Te das cuenta? Porque a veces sucede que le das una bofetada al niño y al cabo de un mes te das cuenta y dices, me equivoque con la bofetada. Porque el niño ahora se ha cerrado y ya no puedo entrarle. Si lo hiciste con amor, no. Porque el niño se ha cerrado, pero es providencial que se haya cerrado porque necesita pasar por aquí para al final encontrar su camino. Cuando uno ama, nunca se equivoca, aunque parezca que se equivoca. Estas son dimensiones clásicas del amor cristiano, pero que más bien son futuras. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Intuimos que esto se acerca, que viene un mundo donde vamos a decidir por amor, no por coacciones ni por normas, y que estamos, ahora viene el tema, totalmente expuestos ¿a qué? A una responsabilidad radical. Cuando tú dices, yo hice tal cosa porque la ley lo mandaba, la responsable es la ley, has actuado desde fuera, no desde tu profundidad. Cuando tú dices, no, yo he tomado una decisión, no hay ley que me oriente, por ejemplo, me caso o no me caso. Aquí no hay ley. No, es que no hay ley. Y entonces, entonces, la responsabilidad es toda mía. Esta se llama la libertad. La capacidad de responder de mis actos. Cuando yo digo, es que me han empujado, ¿sabes? No respondo de mis actos, me han empujado. Es que la ley dice que no responde de mis actos. Ahora, cuando yo puedo decir, mira, con todo mi conocimiento y con todo mi amor por ti, yo decido, de ahí, de ahí nace una responsabilidad total. La libertad es la capacidad de enfrentarse con la propia responsabilidad. Y está claro, ahora, que cuanto más responsable uno es, más libertad tiene. Y que, por tanto, cuanto más responsable uno es, más se aleja la ley, más allá está de la ley. Y conviene decir, ahora, en último término, lo que San Pablo insinúa. La ley no justifica, es la ley judaica, la Torah, no justifica. Claro, la ley, son unos andadores, tú vas andando y, claro, no te caes, pero no te caes porque los andadores te mantienen. No te caes. El no caerte no te justifica, no es gracia tuya. Si no te caes, es mérito del andador, no tuyo. Fíjame cuando, ¿qué tal el andador? Si vas caminando y caminas bien, es mérito tuyo. ¿Ves? El andador, los andadores son la ley, la ley. Si vamos recto y yo no mato porque es que me van a llevar a la cártel. Estos son andadores, tú no eres libre. No matas, pero no eres libre. Por eso dice San Pablo que el que cumple la ley puede estar en pecado. Si yo no mato y no mato porque me van a llevar a la cártel, estoy en pecado. ¿Y pecado de qué? Pecado de amor. Estoy diciendo, fíjate, yo no mato porque si mato me van a llevar a la cártel. Es decir, si no hubiera policía para llevarte a la cártel, tú matarías. Claro que mataría, pero estoy diciendo que no mato porque me van a llevar a la cártel. ¿Esto qué es? Esto es un pecado. ¿Tú matarías si no hubiera cártel? Yo no robo porque me van a pillar. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que si no hubieran de pillar, robaría. Que es lo que se hace normalmente. Creyendo que nos van a pillar, roba. Lo que le pillan después, robaría. Entonces, yo cumplo la ley. Yo no robo porque me van a pillar. Cumplo la ley. El cumplimiento de la ley puede ser pecado. ¿Cuántos cristianos cumplimos la ley, pero estamos en pecado? Pecado contra el amor. No robamos porque, ¿qué voy a sacar yo del robo? En cambio, el que amo dice, robar. ¿Cómo puedo yo robar si es mi hermano? Si yo le amo con todo el corazón. No puedo robar. Ese es cristiano. Aquel que es capaz de decir, mira, por mí podrían desaparecer todas las leyes y yo seguiría el camino que llevo. Este es un cristiano. Este es libre. Pero digo que San Pablo, cuando insinúa la libertad de los hijos de Dios, insinúa más. Y esto es más serio y debe entenderse bien. Todos los cristianos estamos convocados y llamados a esta libertad de los hijos de Dios. ¿Cuál es? La libertad que nace cuando tú ya estás más allá de la ley. Digo que hay que entenderlo bien. Es que uno está más allá. Sí, sí, sí. Pero no hay ningún peligro. Enteremosnos bien. O sea que yo paso por la ley, he pasado unos años por la ley, la he cumplido y al final me encuentro que estoy más allá de la ley. Más allá del bien y del mal, que decía Nietzsche. Estoy más allá de la ley. Oye, mira. Más allá de la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que la ley ya contigo no tiene nada que ver. Exactamente. Pues entonces, ¿qué pasa contigo? No, no pasa nada. Solamente hay una forma de estar más allá de la ley. Y es amar. Y es cuando desaparece todo peligro. El que dice que está más allá de la ley y no ama, está más acá de la ley. Por mucho que pregones que está más allá, está más acá. Y necesita la ley que diga, no mates. Claro. Porque como no ama, hay que amenazarle con la ley. Ahora, que el que de verdad está más allá de la ley, es sólo el que ama. Y el que ama, puede hacer lo que quiera. ¿Qué es lo que pasa entre los que aman? Hace lo que quiere. Lo que quiera. Y aunque fuera a equivocarse, si se equivocara, acertaría. Porque Dios lo que quiere es que amemos. No que no, no que acertemos siempre. No somos maquinitas de acertar los hombres. No, no, Dios no pide que acertemos siempre. Pide que amemos siempre. Y que seamos capaces de amar tanto, que aceptemos la responsabilidad de equivocarnos en el amor. Lo cual no es una equivocación nunca. Acertar sin amar, es equivocarse. Amar sin acertar, es acertar. Entendámoslo bien. El que acierta y no ama, ¿cuánta gente ha acertado mil veces? ¿Cuántas leyes del parlamento han acertado perfectamente? Pero no dadas por amor, provocan malestar. Acierta y no ama. Y al revés. El que ama y no acierta, es que acierta. ¿Por cómo ama? Acierta. Es que amar es el acierto. Pero no se puede amar y no acertar. Pero cuando te equivocaras, la equivocación sería un acierto. Cuando uno ama de verdad, y sabe que ama, y sabe la responsabilidad de amor, y siente ternura por toda la humanidad, y por el arbolito, y por la planta, y por el pececito, y por la estrella, y por la galaxia, que todos son hermanos nuestros. Cuando uno está en este círculo, está más allá de la ley. Y las decisiones que toma, son sus decisiones, y son las que quiere Dios. A esa libertad de los hijos de Dios, estamos todos llamados. Pero no la ejercemos. No nos atrevemos. Con la ley se está muy bien, porque sabes lo que es el bien y el mal. Más allá de la ley se está muy mal, porque tú determinas qué es lo bueno y lo malo. Pues a esa libertad, y a ese atrevimiento que se llama aventura, estamos llamados todos esencialmente. Es decir, que aquel cristiano que vive dentro de la seguridad de la ley, y siempre acierta con la ley, este no es cristiano. La ley no justifica, dice San Pablo. El cristiano es aquel que ya, a fuerza de cumplir la ley, ha llegado a amar tanto, que está más allá de la ley. Les pondré unos ejemplos para terminar y para que nos entendamos, porque a lo mejor no es fácil de entender lo que estoy diciendo. Espero que en la próxima lección quede más claro todavía. ¡Gracias! ¡Gracias!